Qué padre sería que en efecto hubiera, si era un gran descubrimiento antropológico, que se podían descubrir vestigios de una ciudad sumergida, hundida. Lo que le falta a Sonora. No, imagínate que existiera. Es que estamos hablando de civilizaciones de miles de miles. Estamos hablando de que los primeros habitantes que vinieron, que fueron los Clovis, estaremos hablando de civilizaciones anteriores. Anteriores a eso. Antes de que Sonora tomara su conformación geográfica actual. Claro, la tierra en sí. De otras eras geológicas donde no existía el hombre. No, totalmente. Porque el hombre relativamente tiene muy poco. Cuando el hombre ya como hombre existió, Sonora ya tenía su conformación. Como él. Como es actualmente. Porque estamos en la época, en una época moderna. Sí, se podría decir. Tomando en cuenta la relación de la tierra. Diez mil años. Estás hablando de algo muy antiguo que está ahí. Yo voy más a que sea que pudiera ser, que también podría ser una forma caprichosa. No podemos echar las campanas al... Sí, claro. Pero sí, porque yo de repente vi la noticia. Sí. Y dije, acá. Dije, acá. Sí. Pero después yo vi y dije, bueno, las fuentes. Sí. Las fuentes, las fuentes. Pero ahorita que me comenté, pues la fuente. O sea, ¿de qué fuente lo estás tomando? Sí, sí, sí. Bueno, esta nota salió en casi todos los medios de comunicación, la replicaron. Sí me hace una falta de criterios si se hizo porque no se maneja así. Sí, como que falta más información. Falta un protocolo de investigación para esto, pues. Ahora, ¿por qué se hace viral? O sea, ¿estás de acuerdo que hay muchos comentarios o muchas ideas sobre, oye, aquí puede haber alienígena? Oye, yo vi una foto de extraterrestres, pero no se hacen tan viral como el término de la ciudad alienígena. ¿O será que eso vende el tema? Es lo que vende. Pues sí. Es lo que llama la atención. Ahora, bueno. Soy un poco, yo soy. A mí me etiquetaron y me dijeron, Doc, ¿qué opinas de esto? La verdad, yo no quise. En ese momento, cuando a mí me etiqueta mi amigo Luis Hernández, que le mando un saludo. ¿Qué opinas de esta nota? Yo no quise emitir una opinión porque en ese momento no conocí el caso. Yo dije, bueno, necesito conocer un poco más el caso. No quiero hacer un... Una opinión sin un fundamento. Sí, claro. Yo ya a estas alturas, que estoy platicando contigo, que de hecho tenía pensado hacer un video precisamente de esto, es de que, para mí, yo soy escéptico en eso. O sea, a mí... ¿Qué requieres más argumentos? A mí me encantaría que se tratara de una ciudad sumergida en el fondo del mar de cortes. Con eso, quítale lo alienígena. Lo alienígena... Ya es de más. Es una estupidez. Para mí es una estupidez que denigra el estudio del fenómeno. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.